hola qué tal cómo estáis bienvenidos un día más al canal esto es Anto Parfums y en el vídeo de hoy traemos la reseña al completo de la nueva fragancia de Mr. Waldron no es otra que Kyomu hablaremos como siempre del aroma rendimiento ocasiones de uso pros contras de todo comenzamos efectivamente en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en esta fragancia de Mr. Waldron la del nuevo lanzamiento que se llama Kyomu y que muy amablemente me mandaron los dueños de la marca Emilio y Mara Isabel y que llevo utilizando de manera más o menos continuada durante un par de semanas en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace de compra y aparte un código que me han dado para el canal que es Anto Parfums10 os lo voy a dejar todo ahí abajo también puesto pero antes de meternos en la web y antes de comprar el perfume quédate a ver la reseña y antes de nada voy a dejar claras dos cosas la primera es que no me llevo nada en absoluto por el código de descuento es simplemente un beneficio para los miembros del canal encima que me soporta y por bueno que os llevéis algo y si me lo llevase realmente lo diría pues igual que he dicho que me han regalado la fragancia y si no ha quedado claro al principio lo digo ahora me la han regalado y ahora entramos brevemente en ese debate claro es que te la han regalado pues entonces sólo vas a hablar bien pues tal es que madre mía no vas a decir ningún pero no yo he dejado claro desde el principio desde el primer vídeo de hecho que voy a tratar los perfumes de manera objetiva de hecho señaló pros y contras de todos los perfumes de todos y si llega el día que no creo que me regalan yo que sé un axos y hablo bien de él qué pasa que tampoco estoy siendo sincero y ya os digo y es algo que intento de verdad dejar muy claro que mi palabra y mi honestidad van por delante de cualquier regalo que me haga cualquier marca porque pues porque si yo te recomiendo un perfume y te digo que es la leche que te van a oler a tres pueblos que se va a arrodillar la gente ante ti y que te van a saltar por la calle pues diciendo lo bien que hueles pues lo primero es que te estoy mintiendo te vas a sentir engañado me vas a odiar y vas a gastar tu dinero por culpa mía y yo con eso de verdad que llevo muchísimo cuidado porque a mí me ha pasado y con el dinero de los demás no se juega por eso también pues soy muy maniático y muy concienzudo haciendo las pruebas porque intento traértelo pues como es con la mayor objetividad posible dentro de pues eso de esa natural subjetividad de este complejo mundo de la perfumería mira que me ha quedado esto y mirad para que veáis esta casa tiene dos perfumes que es el que nos ocupa y voilá y yo con voilá no me llevo del todo bien ya se lo dije a emilio llamaré isabel que con voilá me pasa más o menos igual que con jacibat que en secante me huele espectacular es un perfume fresco frutal ultra versátil es un perfume muy rico pero con mi piel pues directamente no hace química me imagino que al igual que vosotros pues a mí es que me gusta llevar los perfumes en piel y algo pues que realmente no me funciona bien ya haremos un vídeo sobre eso de hecho pues es que no me siento como llevándolo así que por eso no tengo voilá no es por otra cosa no me enrollo más vamos con el perfume y vamos a empezar por el packaging bueno el perfume me llegó acompañado de una carta de agradecimiento que venía en este sobre con el mono característico de mister waldron también venía no me lo cogió hasta que hiciese el vídeo dos caramelitos venía también un folleto que nos dice el aroma que impregna la calle me traslada a mi infancia me hace presente hoy y dejará mi recuerdo mi recuerdo mañana bueno aquí nos habla un poquito de las notas que ahora las leeré de igual a experiencias olfativas inolvidables y una nota a mano bueno muy bonita muy buenas antonio perdona es que no se lee al revés te deseamos mucho éxito con tu nueva aventura en el canal esperamos que yo esté a la altura y pueda formar parte de él un abrazo para que veáis que volar realmente pues muy buen perfume mucha gente lo dice pero camino no me convenció y vamos ya con la estrella que es el perfume y el perfume viene en esta cajita donde aparecen las letras en blanco unas letras en japonés o en chino la verdad que no lo sé by mister waldron aquí el mono por aquí aparecen también las notas los ingredientes es uno de parfum formato de 50 mililitros y por dentro si consigo abrirla pues también tiene muchísimos detalles he hecho con el corazón muchas gracias y bueno pues una caja de cartón normal y corriente el correo de atención al cliente que también lo tenéis en la página web y vamos con el frasco un frasco de vidrio como veis negro traslúcido que deja ver un poquito la cantidad de líquido que le queda un tapón que la verdad es que agarra bastante bien un tapón de plástico pero ningún problema el nombre del perfume aquí abajo pues lo de siempre y un atomizador que funciona tal que así un atomizador normalito y decir que junto a la caja viene un vial de prueba por si por lo que sea no gusta el perfume para devolverlo cosa que se agradece y mucho y como curiosidad a mí el vial de prueba me vino reventado de hecho creo que la primera vez que vuelo el secado de un perfume antes que la salida y esto del vial de prueba es de agradecer porque aunque no es un perfume caro que ahora iremos con el precio bueno os lo digo ya son 35 con 10 creo que se quedaba con el descuento pues se agradece que te den la oportunidad de probarlo y al final pues es un para mí es una muestra de que realmente confían en la calidad de su perfume vamos ya con el aroma y vamos a empezar por las notas que las tengo que apuntar las en la salida encontramos almendra amarga azafrán bergamota y mandarina en el corazón encontramos osmanto anís estrellado sampaguita o jazmín sambac y rosa turca y en el fondo madera de cachemira vainilla de magas car y sándalo bueno y que tenemos aquí vamos a echar otra vez por la salida ya es un espectáculo la salida me parece ultra potente tiene una parte oriental de una parte especial de una parte fresca es una de esas salidas que te llena un cuarto respecto a la perfección olfativa que tenemos en la salida obtenemos una salida fresca picante y muy especiada donde ya se nota desde el principio esa rosa esa parte dulce de la mandarina también se nos da los manto y esa almendra amarga una almendra amarga que le da un puntito como yo creo que como carnoso como un poquito dulce no es una almendra marca que podemos encontrar por ejemplo en infusión de amante de prada que es bastante más potente bastante más agreste bastante más amarga y también empiezan a emerger muy pronto ya esos tonos frutales dulcecitos que nos da la mandarina conforme va secando que la llevo aquí un rato esa parte especiada y fresca va dando paso a la nota de vainilla y a la nota de madera de cachemira con lo cual la fragancia como que se va oscureciendo se va haciendo un poquito incluso más dulce más cremosa más amaderada pero conserva toda esa parte especiada sobre todo el azafrán que el azafrán está desde el principio hasta el final junto a los mantos y junto a esas notas amaderadas como decía y se queda un aroma riquísimo la verdad de lo que se declara a lo que se huele vale pues yo aquí hay algunas notas que no detecto pues por ejemplo el jazmín sambac nunca terminó de pillarlo es verdad que esa parte floral de la rosa esa rosa digamos un poquito más carnosa un poquito más fresca así que se nota de hecho se nota ya desde la salida pero se nota como en cuarto o quinto plano o sea esto no es una fragancia de rosa ni muchísimo menos aquí por una importancia en la salida está esa parte especial a sobre todo el azafrán que se nota muchísimo la parte frutal que como que sirve de soporte como que sirve de enganche entre lo que va a venir luego y conforme va secando pues ya se nota muchísimo más amaderada muchísimo más avainillada pero con ese puntito dulce y frutal y especiado del azafrán y la nota de anís yo tampoco se la noto en exceso es cierto que anoche me la tomice antes de acostarme y esta mañana en el trabajo me olé a la mano y efectivamente notaba muchísimo pero muchísimo el anís incluso más que otras notas pero os digo que en el secado final así que si os molesta el anís pues tampoco va a molestar mucho esa nota y si os encanta como en mi caso pues a lo mejor os gustaría que estuviese un poquito subida en resumen que tenemos aquí pues un perfume con clara reminiscencia oriental pero no oriental de libros de estos tipos rosa o de azafrán no es un azafrán tirando hacia lo dulce y hacia lo amaderado con esa nota de madera de cachemira que ya se empieza a notar aquí la lleva atomizada de hace unos cinco minutos ya como el que empieza a emerger en el secado es una locura y esas notas un poquito como avainilladas cremosas que vienen un poquito a acompañar y realmente la madera de cachemira no existe como tal no hay ningún árbol de cachemira ni nada de eso es una molécula sintética que huele dependiendo de la piel un poco entre amaderado entre al mezclado que ya os digo con esa parte avainillada con esa parte frutal de la mandarina ese toquecito también de la almendra amarga y sobre todo el azafrán que como decía al principio se siente de principio a fin pues nos hace una fragancia realmente diferente visto el aroma vamos con las ocasiones de uso género rendimiento etcétera comenzamos por las ocasiones de uso y es que es una fragancia que se caracteriza sobre todo por la versatilidad te vale para citas totalmente te vale para oficina totalmente te vale para tomar algo con tus amigos totalmente te vale para bajar a comprar el pan pues también igual en cuanto a ocasiones de uso lo alejaría un poquito de ambientes demasiado informales y demasiado formales creo que hay opciones mejores tanto en una como en otra y a lo mejor lo alejaría un poquito de clima excesivamente cálido porque ha iremos con el rendimiento y a mí me abruma un poco pero realmente creo que si no tiene nada más incluso en ocasiones formales te puede funcionar aunque yo digo que creo que hay opciones bastante mejores vamos con el género y la edad pues lo de siempre si 0 fuese un polo y 10 fuese otro esto sería para mí un 5 clavado estaría justo en el centro en cuanto a género y respecto al tema de la edad pues es verdad que no veo a lo mejor una persona de no sé 60 70 años llevando esto no veo a mi abuelo llevando kiomu la verdad pero a partir de 20 que lo use el que quiera vamos a lo mejor con el tema que más os interesa y es el tema del rendimiento y yo la llevo aquí aplicada y me está atoxicando un poco en mi piel siendo totalmente sincero y le he hecho muchísimas pruebas nunca ha bajado de 7 horas diría que 8 pegando un poquito la nariz pero es que realmente pegando la nariz y habiendo trazas del aroma pues ya os he dicho me la puse anoche antes de acostarme y esta mañana el trabajo seguía notando la o sea que te puede durar si lo que si para ti duraciones pues eso las trazas del aroma y rastreando te la encuentras pues podríamos meterle 10 horas incluso pero ya digo yo no dándome la bien 7 horas con una proyección muy alta durante los primeros 45 minutos una hora después es verdad que hay como 34 horas que te la anotas todo el rato y yo creo que a mí ya directamente a partir de ese de ese de ese intervalo de tiempo como que el cerebro me hace clic y dejo de olerla porque ahora voy a contar un par de anécdotas relacionadas con el rendimiento que me hacen pensar que yo creo que puede llegar un poquito más en cuanto al tema de duración y sobre todo de proyección la primera me llevo un viernes a las 11 de la mañana y como si una ansia pues me pego dos express en la mano a la una hablando con una compañera me pregunta oye te acabas de echar colonia y otra anécdota al respecto del primer día que la vestí bueno fue un día que refrescó de repente en murcia me puse sudadera y me eché pues no sé 8 10 sprays y es verdad que al menos 5 o 6 iban en la sudadera bueno pues al día siguiente hizo calor dejé la sudadera de utilizar las 34 días y al quinto día así pues me la vuelvo a poner y realmente la sudadera parecía que le acaba de echar el perfume o sea que en cuanto a fijación y duración pues nada que objetar otra mañana que la vestí cuando me cruzaba con los compañeros por el pasillo saben que soy un poco friki de esto me preguntaban oye tal que lleva que huele muy bien no sé qué y para aquí la conserje que siempre me está preguntando oye que lleva hoy que lleva tal me dijo oye eso huele mucho y huele muy bien y hacía como dos horas que me lo había puesto así que en cuanto a rendimiento en mi caso pues ninguna pega vamos ahora con los pros y los contras vamos con el pro principal que para mí serían tres en uno el primero sería el aroma que riquísimo más aún si te gusta este tipo de aromas orientales como a mí el segundo el rendimiento que ya lo habéis visto y el tercero pues la relación calidad-precio es que un poco más se puede pedir el segundo pero como hemos visto en la versatilidad sobre todo si lo que buscas es tener una colección pequeña o buscas un perfume versátil esto es una navaja suiza esto te va a cubrir un montón de flancos y el tercer pro que es algo ya obviamente más personal pues para mí es la gente que detrás de este proyecto un proyecto muy sano con ilusión con transparencia con emilio con maria isabel que son unas personas fantásticas que simplemente pues eso como lo viven como te lo transmite con el buen rollo pues eso que te generan pues ya que simplemente pues dan ganas de probarlo vamos ahora con los contras y aquí pues veréis que no se me ocurren muchos el primer contra sería que no te guste mucho esa nota de azafrán que hay gente pues que directamente no la soporta o la nota de madera de cachemira que verá que hay gente a la que se le vuelve un poquito raruna si obviamente no te gustas no te gustan estas notas pues este perfume puede ser que no te guste el segundo punto es el tema del rendimiento para mí es un contra porque la nota de azafrán cuando me atomizo demasiado me da un poquito de dolor de cabeza y es verdad que es como ya he dicho antes durante la primera hora esto proyecta de locos así que si te pasas de price puede llegar a saturar porque es muy fácil madre mía que bien huele que dulcecito que fresquito que especial o voy a echarme 10 12 sprays vale pues puede ser que te da la cabeza y que te llegas a curar a saturar un poco pero como siempre el veneno está en la dosis y el tercer contra es esto la quinta esencia perfumística el perfume que debe tener todo el mundo el mejor perfume de la historia un perfume que te va a volar que te va a volar la cabeza pues depende un poquito de tu recorrido la verdad si todo lo que has probado es digamos de diseñador fácil es decir no has salido de one million de invictus y tal pues es muy probable que te sorprenda y que te huele la cabeza como decimos aquí y en definitiva a modo resumen creo sinceramente que es un perfume nicho que da mucho muchísimo más de lo que cuesta es un perfume diferente que huele muy bien versátil que gusta la gente que te sirve para todo es que es un perfume todoterreno y a mí como habéis podido comprobar pues personalmente me ha gustado mucho y de hecho siendo totalmente sincero si no me lo hubiesen regalado pues me lo hubiese comprado y de hecho no descarto pues ahora para navidades pues regalárselo a gente para que porque al final es un perfume que también te puede valer pues eso para dar el salto de aromas un poquito más fáciles y un poquito más mainstream hacia algo un poquito más complejo y algo con una calidad un poquito superior a lo que se suele encontrar en la media de diseñador pues hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí la reseña de kiomu contadme si lo habéis probado si tenéis ganas de probarlo que os ha parecido dar las gracias de nuevo a emilio llamar isabel por este perfumón la verdad que ha sido un detallazo daros las gracias por el apoyo al canal y como siempre y si os ha gustado pues nos vemos en el próximo un abrazo muy grande chao